Hola y bienvenidos a Invertirte de Cero. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar en las últimas semanas de inteligencia artificial. Sin embargo, pocos de vosotros sois conscientes realmente del impacto que esta nueva tecnología tendrá sobre nuestras vidas en los próximos años. Quien conoce bien la importancia de la inteligencia artificial en nuestro futuro es Bill Gates, quien ha decidido invertir en los últimos meses gran parte de toda su fortuna en diversas compañías de inteligencia artificial, ya que asegura que el nuevo punto de inflexión de la humanidad ha llegado y cambiará drásticamente la realidad tanto económica como social de nuestro mundo. Aunque no seas inversor en bolsa, te aconsejo que este vídeo no te lo pierdas, ya que ningún medio de comunicación te alertará sobre la enorme arma de doble filo que representa la inteligencia artificial para la sociedad y el mundo financiero. En este vídeo te explicaré el verdadero impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas, veremos dónde Bill Gates ha decidido invertir y cuáles serán las mejores inversiones que podemos realizar ahora mismo para aprovecharnos de este nuevo punto de inflexión de la historia. No te lo pierdas ya que te aseguro que quedarás boqueabierto. ¡Vamos a ello! Bienvenidos a Invertir desde cero, el canal que te mostrará todos los secretos de la inversión profesional. Antes de pasar con el nuevo gran punto de inflexión económico y social, es importante que sepamos que esto no es la primera vez que ha ocurrido a lo largo de la historia. La humanidad ha experimentado varios puntos de inflexión que han cambiado drásticamente el curso de la civilización y la economía. Dentro de los más lejanos podemos encontrar el descubrimiento del fuego por parte de los primeros humanos, la llegada de la revolución agrícola hace más de 10.000 años, la cual permitió el exponencial crecimiento de la población o también la invención de la escritura que facilitó la administración, el comercio y la transmisión de conocimientos a través de generaciones. Si nos remontamos a periodos más cercanos, a nivel histórico encontramos los puntos de inflexión más importantes, estos ya de un carácter mucho más económico como fue la revolución industrial a finales del siglo XVIII, la cual generó un cambio drástico en la economía mundial y provocó la urbanización y la expansión de la clase media. También encontramos el descubrimiento y el dominio de la electricidad en el siglo XIX y por último la revolución de la información a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de computadoras y tecnologías de la información como la presentación del iPhone en 2007 por parte de Steve Jobs, que permitieron una era de comunicación, almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala. Este último punto de inflexión ha supuesto ser uno de los más críticos de la historia y en el que Internet ha cambiado por completo la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos a la información. La mayoría de los puntos de inflexión que hemos experimentado hasta ahora han tenido impactos críticos pero positivos para la humanidad. No obstante, según afirman los expertos, incluidos el propio Bill Gates, las magnitudes del impacto de este nuevo punto de inflexión ocasionado por la inteligencia artificial serán de una magnitud sin precedentes y con un resultado para la humanidad totalmente incierto. Antes de pasar a ver las inversiones billonarias que ha realizado Bill Gates en la inteligencia artificial y saber cómo nosotros también podemos invertir en este nuevo punto de inflexión de la historia económica, comprendamos por qué la inteligencia artificial supondrá el mayor punto inflexión de la historia y el gran peligro que ésta esconde. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría recordarte que si estás interesado en aprender a invertir como un profesional y comprender todo lo que rodea a las compañías, el lenguaje de los negocios que subyace sobre estas compañías que no es más que la contabilidad y aprender a valorar todas las compañías para saber si estás comprando caro o barato, te regalo un curso totalmente gratuito de más de 6 horas donde aprenderás todo lo necesario. ¿Qué debes hacer para conseguirlo? Pues simplemente enviarme un WhatsApp a este teléfono que ves en pantalla con tu nombre completo y yo personalmente te enviaré este curso de más de 6 horas donde aprenderás todo lo necesario para comenzar a invertir. La inteligencia artificial o IA es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y programas capaces de realizar tareas que, normalmente, requieren inteligencia humana. Esto incluye cosas como el aprendizaje, la toma de decisiones, el reconocimiento de voz y la resolución de problemas complejos. Algunos ejemplos de IA que ya forman parte de nuestra vida cotidiana son los asistentes virtuales como Siri, Alexa y el asistente de Google, que nos ayudan a organizar nuestro día a día, responder a nuestras preguntas y controlar dispositivos inteligentes. Según Bill Gates, la IA podría revolucionar sectores como la medicina, permitiendo diagnósticos más rápidos y precisos y desarrollando tratamientos personalizados basados en el análisis de datos, además de poder mejorar nuestra eficiencia energética u optimizar el transporte. Sin embargo, esta es la típica historia que nos suelen contar todos los medios de comunicación. Pocos expertos hablan de lo importante que es reconocer que la inteligencia artificial presenta enormes riesgos y desafíos, que van mucho más allá de las más que aseguradas pérdidas de empleo debido a la automatización. La IA ya está siendo descrita por muchos expertos como una pandemia imparable que se está aplicando en todas las compañías tecnológicas del mundo. Uno de los grandes miedos con el que nos amenaza este punto de inflexión es el mal uso que se le pueda dar a esta potente tecnología, que podría llegar a ocasionar una gran pérdida de la realidad que percibimos, además de una manipulación social. Esto, debo deciros que no es ninguna broma, ya existen empresas que poseen aplicaciones muy poderosas que podrían ocasionar daños sociales y económicos, como por ejemplo la empresa Metaphysic, la cual es capaz de crear modelos biométricos de sus clientes a partir de inteligencia artificial para que puedan aparecer en un vídeo sin ni siquiera estar presentes o interpretar un papel en una película totalmente rejuvenecidos, o incluso realizar ese mismo papel después de estar muertos. Otra empresa que podría alterar la realidad que percibimos es Microsoft, quien ha presentado su reciente aplicación Bali, la primera aplicación mundial que gracias a la inteligencia artificial es capaz de clonar cualquier voz humana y narrarla a partir de textos escritos. Esta voz es tan precisa que incluye todas las inflexiones y emociones naturales de la persona clonada, haciendo que sea prácticamente imposible diferenciar entre una voz real y la creada por esta aplicación. O también tenemos Stable Diffusion, una empresa que es capaz de generar imágenes a partir de inteligencia artificial. Se espera que en los próximos meses sea presentada su última versión, capaz de crear imágenes de todo aquello que podamos imaginar con un realismo prácticamente perfecto y difícil de diferenciar de una imagen real. Cabe decir que estos son solo tres compañías de las cientos de compañías de inteligencia artificial que existen a día de hoy. Es cierto que todas estas empresas tienen restringidos sus servicios para evitar un mal uso destinado a actividades ilegales. Sin embargo, ¿qué opináis vosotros? ¿No creéis que la facilidad con la que se puede suplantar una identidad gracias a esta tecnología podría ser algo muy peligroso para todos? Dejarme vuestra opinión en los comentarios del vídeo. Volviendo con el protagonista de nuestro vídeo, Bill Gates ha estado invirtiendo en inteligencia artificial desde hace años. Sin embargo, en el último año este inversor y su compañía Microsoft han centrado gran parte de su capital en este campo de la tecnología. Una de sus inversiones más notables es OpenAI, una empresa de investigación e inteligencia artificial que, según afirman, tiene como objetivo desarrollar inteligencia artificial de manera segura y beneficiosa para toda la humanidad. Gates ha respaldado a OpenAI desde sus primeros días y la organización ha logrado importantes avances dentro del campo de la inteligencia artificial, como el modelo de lenguaje que muchos de vosotros conocéis, ChatGPT, que ha sido incluido en el motor de búsqueda de Microsoft Bing. Además, Gates ha realizado otros cientos de inversiones en startups de inteligencia artificial que abordan diferentes problemas como el diagnóstico médico, agricultura y análisis de datos para tomar decisiones empresariales más informadas. Sin embargo, gran parte de las inversiones de Bill Gates en empresas de inteligencia artificial han sido ocultadas. ¿Qué os parece a vosotros que Bill Gates quiera posicionarse como el mayor inversor dentro de este sector? Dejarme vuestra opinión, en los comentarios del vídeo. Por último, si alguno de vosotros está interesado en invertir en inteligencia artificial, es decir, en este nuevo punto de inflexión, las dos mejores compañías a las que podemos optar ahora mismo debido a su valoración y posicionamiento son Alphabet, el holding de Google y Microsoft, la propia empresa de Bill Gates. Ambas, sin duda, serán las piezas clave de este nuevo punto de inflexión que ya ha comenzado. Espero que te haya gustado el vídeo y hayas podido conocer más en detalle los riesgos de la inteligencia artificial, al igual que sus virtudes, y cómo también podemos invertir en ella. Sin más, espero que nos dejes un buen me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.